buenas tardes familia bueno pues ya lo podéis ver finalmente he colocado el divisor porque tanto anoche como esta tarde están bastante activos los dos y he decidido poner un divisor en el acuario que estén tranquilos a su marcha he mantenido el cono he dejado también el tubo y que pongan si tienen que poner que pongan donde quiera el macho está muy 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 activo lo veis en el cono y viendo lo constantemente también está en el tubo o sea que no los que apostaba es mirar la hembra también está está también ahora empezando a activarse un poquito los que apostaba es por el tubo tranquilos que yo sigo pensando que van a darle candela al tubo no sé por qué me da la sensación ahora también es verdad que al poner el divisor le están haciendo más caso al cono lleva cerca de dos horitas puesto el divisor y le están haciendo un poco más de caso al cono pero mirar el macho como estaba continuamente ahí limpiando la zona el divisor como os comentaba pues bueno sirve cualquier tipo de pvc nylon material opaco plástico le echo cuatro agujeritos en los extremos con cuatro ventosas y y arregla si veis está un pelín ahora enfoca bien está un pelín ovalado ahora desde esta perspectiva desde esta otra perspectiva veréis que está un poquito ovalado vale ahí lo tenéis lo he cortado un poquito más largo para asegurarme al cien por cien que todo el borde del acuario tanto del fondo como de aquí delante toda esta zona de aquí toda esta zona de delante y toda esta zona de aquí está perfectamente sellada y no y no pueden escapar a levines en caso de salir la apuesta adelante vale es algo bastante económico y muy 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 práctico si no queréis invertir en otro en otro acuario para la apuesta o no tenéis espacio en fin es bastante cómodo tenéis todo el equipamiento en el acuario puesto pues bueno ponéis un divisor y yo lo que he hecho con el tema de los filtros aquí como sabéis ya tengo el filtro de mochila con el purigen el filtro de calnes le he metido aquí un aireador también hoy al fondo ahí lo lo tenéis y le he puesto la toma de entrada del ecopro del gm ecopro 200 que es el que menos caudal tiene de todos además tengo la salida cerrada a la mitad porque lo tengo cargado con denitrate y el caudal no puede ser muy alto para que el denitrate actúe y se creen las bacterias anaerobias en la zona de la derecha pues bueno mantenido todos los discos el resto lo tenemos aquí un poco están ahora mismo un poquito en fuera de juego la verdad al ponerles el divisor están ahí un poquito traumatizados pero bueno yo creo que poco a poco cuando les he echado papilla vamos han salido todos de ahí escaparados y lo que voy a hacer es reducirles un poquito la corriente a poner el divisor esta zona se ha quedado con más corriente y se la voy a reducir un poquito la toma de entrada del del fx 6 y del ecopro 300 con sus salidas de acuerdo y poco más en esta zona pues en el momento vea indicios de emparejamiento posaré lo mismo tengo otro divisor de otro divisor y otro tubito y no a esperar ahora sí que ya es tener paciencia esperar a que los gordotes bueno los gordotes a que la gordota se decida porque es la hembra ahora en el momento la hembra ponga inicie la apuesta el marcho el macho está ahí esperando desesperado como está está limpiando el tubo limpiando el cono lo está dejando todo como una patena el pobre ya no sabe lo que hacer y anoche lo que os digo pues fue espectacular un cortejo espectacular cuando apagó se cerró la luz se apagó la luz del acuario iniciaron los dos el tonteo pero de una forma bestial entonces ya cuando he venido al mediodía los observado un poquito y ya me he decidido a separarlos y a cruzar los dedos y a esperar que la verdad a ver si hay suerte porque los ejemplares la verdad es que lo merecen madre mía qué pasada tenemos que ponerle el nombre y sólo comenté en el vídeo anterior ya no me acuerdo voy a consultar con la mujer también a ver qué me dice que ya para esto tiene mucha idea la verdad es que da un poquillo de pena en separarlos está ahí están aquí estos ahí un poco voy a bajarles el caudal un poquito y continúo el vídeo se ha bajado un poquito el cabal sí si salen de la zona está lo que sí que voy a estar muy 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 pendiente a la verdad y ahora menos espacio aquí se han quedado ahora mismo bueno 9 11 que tenía menos 2 pues 9 se me han quedado 9 entonces el tema del tronco aquí en este tramo de aquí pues me da un poco también de de cosa por el tema de la de la jerarquía a ver si se empiezan a pelear demasiado y tampoco tampoco me gustaría de todas formas conforme vaya viendo la evolución si veo que hay muchas peleas y hay necesidad de espacio pues bueno sacaré sacaré algún disco más de aquí de estos 9 para que tengan más más espacio y poco más familia y yo creo que que él pinta bien la cosa de momento a ver si tenemos todo suerte y podemos ver podemos ver una una buena apuesta de acuerdo venga mantengo informados y muchísimas gracias por vuestros comentarios que me ayudan un montón un abrazo